escándalo méxico enfermeras vacunan a pacientes contra el COVID-19 con jeringas vacías hace unos días se volvió viral un vídeo difundido por unos usuarios de twitter en donde compartió unas imágenes de una persona quien sería su tío siendo vacunado contra el coronavirus por una enfermera que fingía inyectarle el medicamento cuando en verdad solo le pinchaba el brazo con una aguja sin introducir el antídoto las imágenes generaron un gran revuelo con miles de críticas a la campaña de vacunación mexicana y hasta generaron que la persona a cargo del operativo en cuestión fue la despedida aunque las autoridades argumentaron que lo sucedido fue por error y que no era con ningún interés a propósito sin embargo en las últimas horas se publicaron otros tres vídeos que dan cuenta de que esta situación no fue algo excepcional sino que ocurre a menudo poniendo en duda el trabajo serio que realiza el personal de salud mexicano 親 a los que se mueve en la ciudad con mejor parte de la ciudad de salud mexicano firma sí la espérame la es el parte en 28 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!